Y bueno, y para explicarnos este tema de PADMED, hoy tenemos con nosotros a Concepción Campos, que ella es licenciada en Farmacia y Máster en Biblioteconomía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es la responsable de la Biblioteca del Hospital Universitario de Getafe. Tiene también experiencia docente en recursos de información específicos de encientes de la salud y bueno, ella nos va a orientar en este tema. Para los que es la primera vez que venís también, deciros que yo voy a ir anotando las preguntas que vayáis haciendo a través del chat y se las pasaremos a Concha al final de la clase. Y además podéis ir siguiendo también la conversación que se vaya generando en Twitter, ya que allí estamos con el hashtag socialbiblio, retransmitiendo todo lo que se va diciendo en la clase y debatiendo también sobre distintos temas relacionados con lo que se vaya diciendo. O sea que también os animamos a que os acerquéis por allí. Y bueno, nada más, Concha te dejo, voy a apagar mi audio, si necesitas cualquier cosa estoy por aquí y muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar. Lo primero, buenas noches a todos y muchas gracias a Paula por la oportunidad que me ha brindado de participar en este proyecto de socialbiblio con el seminario que he titulado PADMED para principiantes. Y como no, también a los que esta noche estáis participando en este webinar. Como ya vemos por el título, esta sesión está dirigida bien a documentalistas, bibliotecarios y en general a profesionales de la información que no tienen conocimiento de lo que es el PADMED, así como también a los usuarios finales, no documentalistas, que necesitan utilizar esta herramienta para la búsqueda de información en ciencias de la salud. Una cosa quiero decir a Paula y es que no veo el puntero para pasar las diapositivas. Paula, ¿estás por ahí? Sí, perdona, Colta, que no te he dado los permisos de escritura. Un segundito, que ahora te los activo. Ya lo veo, ya lo veo. Vale, muy bien, pues muchas gracias. A ver, bueno, pues ya vamos a empezar, no vamos a entretenernos más y vamos a comenzar con el desarrollo de la sesión. PADMED es un producto de la National Library of Medicine de Estados Unidos de Medicina, es decir, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y es quizás la biblioteca de biomedicina más grande del mundo y hace poco, en el año 2011, ha celebrado su 175 aniversario. La National Library of Medicine produce muchas bases de datos y herramientas, entre las que destaca la que vamos a ver esta noche, PADMED, que indica la literatura mundial de ciencias de la salud, pero también tiene otras bases de datos y herramientas, como PADMED Plus, que es para educación e información sanitaria al paciente y al consumidor, que además tenemos una versión en castellano, en español. También tenemos clinicaltrials.gov, que es la base de datos de ensayos clínicos, o TOCSNES, que es la base de datos de toxicología. También quiero mencionar, porque luego haré más adelante, que es el productor de PADMED Central, que es un repositorio a texto completo y gratuito de artículos de revista de ciencias de la salud. El contenido de la sesión, lo que vamos a ver y tratar es lo siguiente. Empezaré con una introducción de qué es PADMED y veremos un poco de su historia. Creo importante cuando manejamos PADMED conocer exactamente qué es y qué no es, y sobre todo saberlo diferenciarlo de la base de datos MEDLINE. Continuaremos con las diferentes formas de acceso a PADMED para después comenzar a ver cómo buscar en la base de datos. Como veis, hay dos formas de búsqueda, la sencilla o básica y la avanzada. Dentro de esta última, yo distingo tres modalidades diferentes. La búsqueda utilizando la pantalla de búsqueda avanzada, que nos proporciona la propia base de datos PADMED. La búsqueda booleana, utilizando etiquetas identificativas de cada campo. Y por último, la búsqueda utilizando el tesauro y los descriptores del MES o Medical Science Headings. En este seminario, dado que es para principiantes, solo vamos a analizar la opción de búsqueda sencilla o simple, aunque algo hablaremos del tesauro MES. En quinto lugar, veremos las opciones de visualización del resultado y analizaremos los campos del registro. Por último, analizaremos las diferentes opciones de manejo de los resultados. Los objetivos que he planteado para esta sesión son tres. Primero, que entendáis el propósito y contenido de PADMED. Segundo, que seamos capaces de realizar una búsqueda sencilla en PADMED y entender qué hace, lo que luego veremos en Automatic Term Mapping, o mapeo automático del término. Y por último, familiarizarnos con las opciones básicas de visualización y manejo del resultado de PADMED. Vamos a empezar con un poquito de historia. John Shaw Billings fue un médico que nació en Indiana en abril de 1938 y murió en 1913, y ha sido el bibliotecario y cirujano más conocido como el renovador de la biblioteca de la Oficina General del Ejército de Estados Unidos. Y él también fue luego, posteriormente, el primer director de la Biblioteca Pública de Nueva York. Durante la Guerra Civil Americana, llegó a ser jefe de esta biblioteca, de la Oficina General del Ejército, en Washington, que más tarde sería lo que es el núcleo de la actual Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina, de la National Library of Medicine. Estando en esta biblioteca, se dio cuenta de dos cosas. En primer lugar, que no disponía la biblioteca de un catálogo. Y en segundo lugar, no existía un repertorio que recogiese lo que se iba publicando en las diferentes especialidades médicas. Y se encargó de estas dos cosas. Por lo tanto, fue el responsable de la creación del Indes Medicus, que empezó a publicarse en 1879, y del catálogo de la biblioteca, el Indes Catalog. Como ya hemos dicho, el Indes Medicus comenzó a editarse en el año 1879 por Wilson Billis. Tenía una periodicidad mensual, aunque existía una versión acumulada anual, el Cumulate Indes Medicus, publicada en papel desde el año 1960 hasta el año 2004. También existía una versión reducida desde el año 1970 hasta el 1997, llamada Bridge Indes Medicus, con la indización de revistas nucleares. En su comienzo, el enorme volumen de citas bibliográficas se recopilaba manualmente. En el año 1957, el personal de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina comenzó a planificar la mecanización del Indes Medicus, dado que se necesitaba una manera de manipular toda esta información para producir productos auxiliares, como índices en presos, catálogos y bibliografías temáticas. En 1960 se preparó un pliego de condiciones detalladas, y ya en la primavera de 1961 se envió a 72 empresas una solicitud de propuestas para desarrollar el sistema. Como resultado, se adjudicó un contrato a la empresa General Electrics. Así nació Medlars en el año 1964. Medlars, aquí veis de dónde viene la abreviatura, tuvo un coste inicial de 3 millones de dólares para su desarrollo, y en el momento de su conclusión no permitía el acceso al público. Rápidamente, la National Library of Medicine puso a disposición de determinadas instituciones las cintas magnéticas con los datos del sistema disponible para establecer servicios descentralizados de búsqueda en todo el país. En 1971 pasó a llamarse Medline, es decir, Medlars Online. Para la búsqueda eficaz en los primeros Medline hacía falta un entrenamiento especial en los encabezamientos de materia, los comandos de búsqueda y la lógica booleana. Además, la consulta era muy costosa, pues se realizaba a través de un módem telefónico. Aquí os he puesto una foto de cómo era. Es decir, a través de una llamada telefónica, que además los centros Medlars estaban fuera de España y para nosotros era muy costoso porque era una llamada internacional. Por todo esto, los bibliotecarios y especialistas en información buscaban para los profesionales, para los investigadores, es decir, eran búsquedas mediadas con intermediario. Con posterioridad se comercializó el Medline CD-ROM. De hecho, yo lo conocí, es el primer Medline que empecé a manejar y esto posibilitó la búsqueda directa de los usuarios, pues el coste ya no estaba ligado a lo que era una conferencia telefónica y era una consulta en local, en su ordenador. El 26 de junio de 1997, Medline estuvo disponible de forma gratuita en Internet. La National Library of Medicine inauguró el acceso gratuito a nivel mundial a Medline a través de PADMED. El vicepresidente Al Gore, quien participó en el anuncio, dijo que este avance puede hacer más para reformar y mejorar la calidad de la atención sanitaria en los Estados Unidos que cualquier otra cosa que hemos hecho en mucho tiempo. Desde entonces, su uso ha ido aumentando de manera exponencial. Medline es la mayor base de datos mundial de ciencias de la salud, o por lo menos, si no es la mayor, es la más utilizada. Aunque hay que conocer y saber que no es la única base de datos que disponemos, pues existen otras como Enbase, Cinal, etc. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando queremos hacer búsquedas exhaustivas de un tema, pues no es suficiente la búsqueda únicamente en Medline. Para hacernos una idea, dependiendo del tema, aproximadamente hay un solapamiento entre Medline y Enbase del 35%. Medline indica 5.600 revistas del ámbito mundial, procedente de Estados Unidos y de otros 80 países, y en 79 idiomas, aunque la mayoría, un 91%, están en inglés. De ahí que se diga que Medline tiene un sesgo anglosajón. Su temática es ciencia de la salud, especialmente la biomedicina. Perdonad un momentito. Seguimos. La mayoría de esos 19 millones de citas, en concreto el 83%, incluye el resumen. La National Library of Medicine no hace el resumen. Lo que hace es copiar el mismo resumen que los autores han hecho en el artículo. Por eso, hay veces que no nos encontramos con el resumen, porque puede ser que el artículo tenga un resumen, pero no lo tenga en inglés. También hay veces que el propio artículo no tiene resumen, como puede ser una carta o un artículo de revisión. Lo único que ellos traducen es el título del artículo. ¿Y nosotros cómo sabemos que lo han traducido y que el título original no está en inglés? Porque cuando hacemos una búsqueda, en el listado de referencias que nos aporta, nos aparecen los títulos entre corchetes. Una característica propia de Medline es que los artículos son indizados utilizando el lenguaje controlado de la National Library of Medicine llamado Medical Science Headings o MES. Este es un valor añadido aportado por la National Library of Medicine. Entonces, ¿qué es PADMED? No es extraño que nuestros usuarios, incluso muchas veces los mismos bibliotecarios, tomemos como iguales a PADMED y Medline. De hecho, cuando explicamos qué es PADMED, simplificamos y decimos que es un acceso, que es un sistema que nos permite el acceso gratuito a la base de datos Medline. Para empezar, podemos decir que PADMED es una de las muchas interfaces de búsqueda de Medline que existen. Y siendo esto verdad, también hay que señalar que PADMED no solo es Medline, aunque su mayor componente sea este. Para que os hagáis una idea, el 90% de las citas de PADMED son Medline. Solo hay que ver los siguientes datos. PADMED incluye 22 millones de citas aproximadamente y Medline 19 millones de citas. Entonces, ¿qué contiene PADMED? Mirad, yo os he puesto en color azul un tipo de registros que son registros en diferentes etapas de procesamiento para su inclusión, que se corresponden luego con la parte de aquí abajo. Y luego existen registros que están incluidos en PADMED, pero que no son seleccionados para su inclusión en Medline. Vamos a ver detenidamente estos. Primero, registros en diferentes etapas de procesamiento para su inclusión en PADMED. Son referencias bibliográficas que están en proceso, en alguna etapa de ser analizadas e indexadas en Medline, que son enviadas directamente a las referencias por el editor, pero pueden encontrarse, ya lo veremos luego, con la etiqueta tal cual, as supplied by published, o bien in process citation. También, además, hay algunas citas que forman parte del old Medline, pero aún no han sido actualizados con la inclusión de los términos MES y no se han convertido a la categoría de Medline. Estas son aproximadamente 500.000 referencias. Además, tenemos las citas fuera de cobertura o out of scope, que proceden de revistas de ciencias de las que se indican selectivamente aquellos artículos pertinentes y otros nunca son incluidos en Medline. Por ejemplo, artículos sobre las placas tectónicas o la astrofísica. El editor manda toda la revista electrónicamente. Estas se incluyen en PADMED, en completo, pero solo se incluyen en Medline las de temática de ciencias de la salud. También tenemos referencias de algunas publicaciones científicas adicionales de ciencias de la vida que se están a texto completo en ese repositorio que antes os he nombrado de PADMED Central, pero que no pertenecen al grupo de revistas indexadas para Medline. Además, tenemos referencias de libros disponibles en la biblioteca NCBI y en las cuales me las voy a encontrar en PADMED, o bien la cita del libro completo o bien las citas de un capítulo o sesión del libro. Aquí vemos la secuencia desde que una referencia es incluida en PADMED hasta que es indizada y pasa a formar parte de Medline. Esto lo vemos con las etiquetas. Lo veis aquí. Debajo de la referencia, vemos la información, en este caso, tal cual la suministra el editor. Es decir, las referencias, una vez que son introducidas en PADMED, me aparecen con esta etiqueta, PADMED as supplied by publisher. Una vez que el registro va a incluirse a Medline, se ve que pertenece a las revistas que se indizan y es un artículo que se va a incluir en Medline y está a la espera de indización, se le cambia la etiqueta y aparecerá como PADMED in process. Por último, el registro, una vez que es completado con determinados campos como el de Descriptores del Tesauro, del Medical Science Headings, tipo de artículo o bien el idioma, y se comprueba que toda la referencia está completa y correcta, ya pasa a la base de datos Medline. Y entonces nos aparecerá con la etiqueta PADMED indexed for Medline. Si hiciéramos una búsqueda bibliográfica, nos aparecería esta pantalla de resultados. Como lo que primero nos aparece cuando buscamos en Medline, en la pantalla de resultados son las referencias más recientemente introducidas, las primeras referencias normalmente tienen esta etiqueta, PADMED as supplied by publisher. Según vamos hacia abajo en nuestro resultado, iremos viendo ya referencias que vienen con la etiqueta PADMED in process y ya más al final de todo me encontraré con PADMED indexed for Medline. Hasta ahora hemos visto estos tres tipos de etiqueta, pero hay cinco etiquetas posibles. Faltarían dos por B, una que es simplemente PADMED y otra que es PADMED old Medline. Vamos a ver estas dos últimas. Ya hemos comentado con anterioridad que algunas citas forman parte de lo que se llama el old Medline. Las referencias de old Medline proceden de los repertorios impresos Cumulate Index Medicus y Current List of Medical Literature. Son aproximadamente dos millones de citas de artículos de revista, desde el año 1946 hasta el 1965, que si recordamos es el año en el que empezó a hacerse la base de datos Medline. Y la mayoría de estas referencias están incluidas en la base de datos Medline gracias a una labor que ha hecho la biblioteca productora de indización retrospectiva de las referencias bibliográficas. Sin embargo, algunos registros todavía no han sido incluidos ni actualizados con los términos MES y por lo tanto no se han convertido a la categoría de Medline. Esas referencias tendrán la etiqueta de PADMED old Medline, pero no tendrán la etiqueta de PADMED indexed for Medline. Solamente una vez que han pasado ese proceso de indización me la voy a encontrar con la etiqueta de que ya pertenece a la base de datos Medline. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que aprovecho para decirla ahora, es que cuando una referencia procede de Old Medline nunca va a tener resumen. O sea, me van a encontrar que estas referencias vienen en una serie de campos, pero nunca va a tener el campo de abstract. Algunas de las citas recibidas por medios electrónicos de los editores nunca pueden llegar a ser citas de Medline. Estas referencias que forman parte de PADMED, pero que nunca las encontraremos con la etiqueta PADMED indexed for Medline y que no se indexarán nunca ni se les dará términos MES. Dentro de estas hay dos tipos, varios tipos. El primero que vamos a ver son los artículos de fuera de cobertura, que primero tienen la etiqueta de PADMED a supply by publisher y posteriormente la etiqueta PADMED, como la que vemos en la diapositiva. Esto se debe a que son referencias que proceden de revistas que Medline indica selectivamente y no en su integridad. Son revistas de temática más amplia que Ciencias de la Salud, en las cuales solo se indican aquellos artículos cuya temática sí es la propia de la cobertura de la base de datos Medline. Ejemplos de este tipo de revistas son el Science o el Nature. Así, en este ejemplo, tenemos un artículo que es de geología de la revista Science. Estas citas han sido revisadas sus datos bibliográficos, pero no han sido indizadas y, por lo tanto, no son Medline. Otras referencias que nunca son Medline, aunque sí me las encuentro cuando entro en PADMED, son estas dos. Las primeras son referencias de revistas incluidas en PADMED Central. Ya lo he dicho antes, PADMED Central es un repositorio de revistas a texto completo gratuito. Los artículos de PADMED Central se añaden automáticamente a PADMED, por lo que puede darse el caso de localizar en PADMED el registro de un artículo publicado recientemente, pero en una revista que no se indiza en Medline. Es verdad que nunca se indizarán con los descriptores MED, pero no la encontraremos si hacemos una búsqueda sencilla y sin utilizar el tesauro. El último caso son las referencias de capítulos de libro o de libros incluidos a texto completo en PADMED. Esto se iba haciendo en los últimos años. Se les asigna la etiqueta PADMED, pero nunca se incluirán en Medline. PADMED, además, ofrece una serie de servicios de valor añadido para optimizar las búsquedas bibliográficas, como son el enlace a sitios donde nos ofrece el texto completo de los artículos. Ya sean gratuitos, por ejemplo, por estar en este repositorio que os menciono de PADMED Central, o bien porque son sitios de suscripción, de pago. Pero no se enlaza y si nosotros pinchamos en ese enlace se nos abre una página nueva en nuestro navegador con el texto completo del artículo del que estoy viendo la referencia bibliográfica en PADMED. PADMED, por lo tanto, no contiene el texto completo de los artículos, sino que nos permite el enlace a aquella parte en Internet donde se encuentre el texto completo del artículo. También tenemos opciones de búsqueda avanzada, como son los filtros metodológicos Clinical Queries y los Special Queries. También tenemos enlaces a artículos relacionados, tenemos buscador de citas, el Single Citation Matcher. También tenemos la posibilidad de automáticamente actualizar el resultado de una búsqueda que previamente hayamos guardado y recibir el resultado por correo electrónico. También tenemos la posibilidad de hacerlo vía RSS. Y también tenemos posibilidad de guardar registros y filtrar los resultados. Lo que pasa es que algunas de estas opciones solo son posibles si tenemos una cuenta personal en PADMED. También tenemos una función de corrector ortográfico, otros enlaces de biología molecular y lo que os he dicho antes, no solamente citas de artículos, sino también ahora incluye referencias de libros y de capítulos de esos libros. ¿Cómo entramos a PADMED? Seguramente, si yo os preguntara, muchos de vosotros me dirían que directamente entran en Google, buscan PADMED y ya les sale el enlace y directamente enlacen. También podría ser que nosotros entremos, si no sabemos la dirección, con la dirección cualquiera de estas tres, padmed.com, padmed.org o padmed.com. Pero existen otras dos opciones de acceso a la base de datos PADMED. La primera de ellas es crearnos una cuenta personal en My NCBI. Para ello tenemos que entrar en el enlace que hay en la parte superior derecha de nuestra pantalla de PADMED. Cuando creamos una cuenta personal, podemos configurar las opciones que por defecto nos da PADMED, como por ejemplo, modificar los formatos de visualización del resultado o guardar estrategias y resultados de búsqueda. Otra opción es lo que se llama el acceso institucional. Para ello, nuestra biblioteca o centro de documentación ha de disponer de una cuenta institucional, la cual nos permite visualizar en los resultados la colección suscrita. Para acceder de manera institucional debemos escribir la URL de nuestra biblioteca tenga para tal fin. En este caso os he puesto la del hospital de Getafe que como veis termina en VIP Getafe. Sea como fuere y como entremos a PADMED, una vez escribo mi dirección de PADMED, aparece ya la página de inicio. Esta es una pantalla clara. Ahora la veis con cosas que yo he escrito, pero es muy clara y otra cosa que os ha dicho al principio Paula está en continuo cambio. Tanto en la disposición de los recursos, de hecho recientemente ha desaparecido un enlace que aparecía aquí abajo de Limits o History, pero también cambian sus herramientas y funcionalidades. La pantalla de inicio podemos dividirla o podemos ver que está dividida en dos partes. La parte superior, donde tenemos la ventana de búsqueda básica, con un enlace abajo para entrar a la pantalla de búsquedas avanzadas. Y en la parte inferior tenemos como tres columnas que os he puesto en rosa. La columna de la izquierda, donde tenemos diferentes manuales y ayudas. La columna de en medio, que tenemos herramientas de búsqueda. Y la columna de la derecha, donde tenemos acceso a otras bases de datos y recursos. Vamos a ver un poquito alguna de estas partes. Mirad, en la parte de en medio, donde pone herramientas, tenemos dos cosas que quiero ver. Tenemos el Single Citation Matcher, que es muy útil. Es frecuente, seguro que os habéis encontrado con muchas situaciones parecidas a estas, que necesitamos localizar una referencia a partir de ciertos datos que disponemos de estas, pero de la cual no conocemos todos. Por ejemplo, podemos saber en qué revistas ha publicado, el año, podemos saber el autor, pero a lo mejor desconocemos el título completo o el volumen y las páginas. Como vemos, cuando pinchamos en Single Citation Matcher, se nos abre esta nueva pantalla, que es la que os he puesto aquí, en la que hay una serie de campos que se pueden completar. Bien, no es necesario cumplimentarlos todos. Podemos solamente rellenarlos, que estamos seguros, y dejar el resto vacío. La siguiente herramienta que también quiero mencionar son los Clinical Queries. Es muy útil, sobre todo, para los clínicos. Si entramos en esta, pinchamos en este enlace, se nos abre una pantalla nueva, muy clara, que no es otra cosa que un buscador especializado que tiene incorporados filtros metodológicos. Los filtros metodológicos son estrategias prediseñadas, es decir, ya realizadas previamente, para recuperar determinados tipos de artículos. Dentro de esta nueva pantalla tenemos tres tipos de filtros, los Clinical Study Categories, los Systematic Reviews y los Medical Genetics. En Clinical Study Categories nos propone cinco categorías, terapéutica, diagnóstico, etiología, pronóstico y guías de predicción clínica. Si vemos la columna del medio, nos ayuda a recuperar revisiones sistemáticas, metaanálisis, conferencias de consensos, guías de práctica clínica y, por último, la columna de Medical Genetics, lo que recuperamos son artículos relativos a genética médica. En la tercera columna nos encontramos con más recursos. Como veis, yo os he marcado dos recursos que os quiero mencionar, el MES Database y el Luna Database. MES Database es el nombre de una base de datos que ayuda a localizar los términos del Tesauro MES o Medical Science Headings. Es el Tesauro de Indicación de la base de datos Medline y poderlos utilizar en nuestra búsqueda. Su uso es opcional y limitado a cuando decidimos hacer una búsqueda avanzada utilizando el Tesauro. El siguiente recurso es el Luna Database que incluye todas las revistas que se indican en PADMED y que se pueden localizar bien por el título, por la abreviatura, por especialidades, etc. Vamos a ver un poquito qué es el Tesauro MES. Son encabezamientos de términos médicos o de temas médicos de la National Library of Medicine y es un vocabulario controlado de términos biomédicos que se utilizan para describir el tema de cada artículo de las revistas que se utilizan en Medline. MES, que es como se abrevió y se conoce los encabezamientos o Medical Sided Headings, contienen aproximadamente 26.000 términos médicos y se actualizan anualmente para reflejar los cambios en la medicina y la terminología médica. Los términos MES se organizan jerárquicamente por categorías temáticas con términos más específicos organizados bajo términos más amplios. Esto es lo que se denomina estructura arbórea. De hecho, lo vemos por su logo que lo representan como un árbol. Es como si las ramas, el tronco, se divide en ramas principales, estas en ramas secundarias, y así se va dividiendo en ramas hasta que llegamos a las hojas. Por lo tanto, es una estructura jerárquica o arbórea. Cuando llega un artículo a National Library of Medicine, los indizadores ven de qué tratan el artículo y les asigna tantos encabezamientos como sean apropiados para descubrir los temas de los que trata este. Generalmente, dan de 10 a 15 palabras claves por artículo. De todos los términos MES asignados a un artículo, siempre hay unos pocos que reflejan los puntos principales del artículo. A estos se les conoce como los Mayor MES. Todos los descriptores MES se pueden buscar en el MES Browser cuya dirección os pongo aquí abajo en la diapositiva. Hay que tener en cuenta, vamos a ver la utilidad del tesauro, y es porque hay que tener en cuenta que el lenguaje médico con el que se expresan los autores en los artículos es un lenguaje natural y por lo tanto nos encontramos con situaciones de diferentes formas de llamar a lo mismo, es decir, de sinonimia, también de utilización a veces de acrónimos, incluso diferentes spelling, dependiendo el autor sea británico o bien sea americano. Al aplicar el vocabulario del Medical Sallenghidin, nos aseguramos que recuperamos los artículos que tratan de un tema, independientemente de las palabras utilizadas por el autor en su artículo. En la diapositiva vemos el ejemplo de las úlceras por decúbito o presión, pero existen muchísimos más. Por ejemplo, stroke, puede venir un artículo y un autor expresarse como stroke y otro como brain isquemia o otitis media y hair infection o hair ache o miocardial infarction y hair attack o SIDA, AIDS o bienvenido escrito en los artículos con la palabra Adquire Inmunodeficiencia Síndrome. Como veis, hay muchísimos casos en los que puedo buscar en los que me puedo encontrar en la literatura que se expresan los autores con diferentes términos. Los términos MES del tesauro se organizan jerárquicamente en 16 categorías temáticas principales. Son estas que veis en esta columna. Son las ramas principales y que vemos numeradas a la izquierda, veis del 1 al 16 y se van dividiendo en términos más específicos organizados bajo términos más amplios. Los más importantes y utilizados son los cuatro primeros y pertenecen a las categorías de anatomía, organismos, enfermedades y sustancias químicas y drogas. Si viéramos, por ejemplo, los descriptores que hay por debajo de anatomía nos encontramos con todos estos. Regiones corporales, sistema músculo esquelético, sistema digestivo y estos a su vez se vuelven a dividir. Siempre que veamos un más a la derecha de un descriptor quiere decir que a su vez se divide en más términos. Más específicos del que parten. Por ejemplo, las regiones corporales se divide en todo esto. Pecho, extremidades, cabeza, pierna. ¿Veis que extremidades vuelve a tener un más? Porque extremidades se vuelve a dividir en brazos y en piernas. Los brazos a su vez se divide en codo, antebrazo y mano. Mano en dedos y dedos a su vez tiene un descriptor más específico que es pulgar. Cuando hacemos una búsqueda por un término del tesauro, PADMED incluye de forma automática los términos MED más específicos en la búsqueda. Es decir, que si buscamos por extremidades nos va a recuperar también los artículos que le hayan dado el descriptor de brazo o de pierna o el de mano o el de dedos o el de pulgar. Es lo que se llama búsqueda ampliada del término MED. Como ya vimos al principio en PADMED podemos hacer dos tipos de búsqueda la básica y las avanzadas y dentro de las avanzadas ya os comenté que yo distinguía tres tipos de ellas. Nosotros no vamos a ver más que las sencillas o básicas y muchas veces me pregunta la gente los usuarios si hay una búsqueda mejor que otra y la respuesta es depende. Es decir, depende de si lo que queremos hacer es una búsqueda exhaustiva o una búsqueda precisa. Si yo quiero hacer una búsqueda exhaustiva con la búsqueda básica me valdría. Es verdad que con la búsqueda básica el problema que tiene es que recupero demasiada información y alguna de ellas de las referencias que recupero no es pertinente no es lo que estoy buscando es lo que se dice que lo recuperamos con basura. Pero es verdad que recuperamos de forma exhaustiva. Sin embargo, si buscamos utilizando los descriptores del tesauro haremos una búsqueda mucho más precisa. Por lo tanto, dependiendo qué es lo que estemos buscando será más adecuada una búsqueda básica que una búsqueda avanzada o una búsqueda booleana o una con etiqueta de campos o una con descriptores medios. Veamos cómo haríamos una búsqueda básica. Cuando hacemos una búsqueda en PadMed os tiene que quedar claro que hay que intentar hacer las cosas sencillas, simples. Escribir los conceptos principales en la ventana de búsqueda evitando por ejemplo signos de puntuación. Tampoco hay que utilizar operadores booleanos como el AND, el OR o el NOT. Los pasos a seguir son los que ves en la diapositiva. En primero, identificar los conceptos claves de nuestra búsqueda. Segundo, escribir nuestros términos o conceptos claves por supuesto en inglés en esta ventana de búsqueda y luego simplemente dar al Enter o al botón de Search. Una cosa, si quisiéramos borrar lo que hemos escrito en esta ventana con dar a esta crucecita que veis aquí en gris borraríamos todo lo escrito en la ventana de búsqueda. Como veis es muy sencillo. Además, más facilidad. Cuando empezamos a escribir las primeras letras se nos despliega un menú de sugerencias. Es lo que se llama el Autosayest que nos ofrece alternativas de término de búsqueda según yo voy escribiendo en mi ventana de búsqueda. No son términos del tesauro ni sacados de ningún vocabulario o índice establecido. Autosayest lo que nos ofrece son sugerencias procedentes de otras personas que han escrito en esta ventana de búsqueda en PADMED antes que nosotros. Una vez hecho esto nos aparece la pantalla con el resultado. Damos al botón de buscar escribimos y damos a buscar de search y nos sale esta pantalla. Como veis yo la he dividido en tres partes y las he puesto de diferente color. A nosotros nos aparecerán todas en blanca. la parte central que es la que os he puesto en rosa nos aparecen las referencias bibliográficas. Estas vienen configuradas con un formato y una forma predeterminada tanto en el formato de salida como el número como el orden. Luego veremos cómo podemos modificar esta visualización con nuestras preferencias. En la columna de la izquierda que veis en azul son los filtros para limitar el resultado de nuestra búsqueda y en la columna de la derecha que os he puesto en amarillo tenemos diversas herramientas como el Discovery Ads Related Search Search Details que luego veremos algunas de ellas. Veamos un ejemplo. En este caso he escrito en la ventana de búsqueda Column Cancer y he pulsado al botón de Search o dado a la tecla Enter. Cuando pregunto generalmente los cursos a los usuarios que creen que nos hace PathMed con lo que hemos escrito en nuestra ventana de búsqueda la mayoría me contesta que me recupera aquellos artículos que coinciden o que vienen en estas palabras tanto en el título como en el resumen en la materia o cualquier otro campo del registro de la referencia bibliográfica. Es decir que hace una búsqueda en texto libre y siendo esta verdad no es solo lo único que hace porque PathMed realiza lo que se llama el mapeo automático del término o en inglés el Automatic Terminal Mapping vamos a ver qué es este mapeo y en qué consiste el mapeo de un término el Automatic Term Mapping consiste en comprobar lo que yo he escrito en esa ventana de búsqueda frente a unos índices y en un orden preestablecido lo primero que hace va a buscarme lo que yo he escrito al Subject Translation Table que incluye tanto las palabras del TesauroMesh los subencaezamientos los tipos de publicación y esos descriptores del TesauroMesh es decir, me lo va a buscar como palabra clave y si no lo encuentra tal cual yo lo he escrito me va a buscar el correspondiente descriptor asignado para ese concepto que yo he escrito es decir, me busca el sinónimo el segundo índice al cual me va a buscar es el Journal Translation Table y el tercero es el Author Tables si nosotros escribimos en la ventana de búsqueda algo y me lo encuentra en el correspondiente mes es decir, en la primera tabla o índice de traducción se detiene ahí si no lo encontrara nos iría a buscarlo como revista y si no lo encontrara como autor si después de buscarlo en estos índices tampoco nos lo encontrara nuestros términos de búsqueda el sistema divide en partes si tuviera claro más de un término lo que hemos escrito en la ventana de búsqueda y vuelvo a intentar el mapeo en este orden de cada una de las partes en la que me ha dividido lo que yo he escrito en la ventana de búsqueda si aún así no lo encuentran en estos índices lo que hace es la búsqueda en texto libre en todos los campos All Files en nuestro ejemplo habíamos escrito en la ventana de búsqueda lo tenemos aquí Colón Cáncer y nos sale nuestro resultado como veis nos salen 97.752 documentos o registros para ver exactamente cómo interpreta PADMED nuestra estrategia lo que hemos escrito y ver la sintaxis de búsqueda tenemos aquí a mano derecha en la columna derecha del resultado la ventana de Search Details situadas ya os digo en esta columna de la derecha aquí nos dice exactamente cuál ha sido nuestra sintaxis de búsqueda podemos en esta ventana editar y modificar la estrategia y para mayor comodidad tenemos la opción de verlo más ampliado para ello podemos pulsar el enlace que pone Simmore y pasamos a ver una ventana nueva donde vemos en detalle qué es lo que está haciendo PADMED con lo que nosotros hemos escrito la ventana de búsqueda esto nos sirve para verificar la efectividad de nuestra búsqueda analizar la sintaxis de búsqueda y entender qué nos está haciendo PADMED con los términos que nosotros hemos incluido en esta ventana de búsqueda para eso tenemos el query translation que me dice exactamente qué es lo que está haciendo además en esta ventana yo puedo borrar poner más cosas quitar es decir puedo editar esta ventana y modificar mi estrategia de búsqueda según nuestra conveniencia en definitiva CESDTAPES es nuestro mejor amigo en PADMED en nuestro ejemplo tras realizar el mapeo de colon cancer vemos que ha localizado el correspondiente letresauro que cuál es colonic neoplans como veis me he encontrado el sinónimo la palabra aceptada dentro del tesauro para lo que yo he escrito en la ventana de búsqueda en resumen y siguiendo con nuestro ejemplo tras escribir en la ventana de búsqueda de PADMED nuestros términos de colon cancer el sistema realiza el mapeo automático del término o automatic term mapping y nos da recupera una serie de registros que tienen correspondencia con ese término el objetivo de este mapeo es doble por una parte aumentar la efectividad de nuestra búsqueda de tal forma que se optimizan los resultados y en segundo lugar nos realiza como veis la búsqueda automática con descriptores del tesauro aunque incluso desconozcamos su existencia hay que pensar que PADMED es un sistema de recuperación de Medline pensado para su utilización por los usuarios finales inexpertos en bases de datos y mejorar los resultados de las búsquedas el único inconveniente que tiene ese sistema de mapeo es que al aumentar tanto la sensibilidad de nuestra búsqueda el resultado puede ser demasiado amplio es decir con demasiadas referencias y a costa de la precisión de la búsqueda aquí vemos otro ejemplo os vuelvo a recordar lo que os dije antes cuando hacemos una búsqueda en PADMED hay que intentar hacer las cosas simples escribir los conceptos principales sin puntuaciones y signos de puntuación y sin operadores vulanos en este ejemplo vamos a buscar artículos que nos hablen de indigestión y dolor abdominal lo que tendremos que escribir en nuestra ventana de búsqueda serán los conceptos fundamentales que son indigestión indigestión y dolor abdominal que en inglés son indigestión abdominal pain como veis es lo que yo he escrito en la ventana de búsqueda indigestión abdominal pain para saber exactamente que es lo que nos está haciendo con esto que yo he escrito en esta ventana os recuerdo otra vez la opción la herramienta de search details que veo en la columna de la derecha para ver que estrategia estoy haciendo damos a see more y pasaremos a ver la pantalla ya completa de detalles donde vemos cuál ha sido nuestra sintaxis de búsqueda en primer lugar como veis el término que yo he escrito en la ventana de búsqueda indigestión que fue lo que yo primero escribí me ha realizado el mapeo del término y me ha encontrado el correspondiente en el tesauro que es dispepsia y me probusca con dispepsia como palabra del tesauro y además me hace una búsqueda con honor con lo que yo he escrito pero en texto libre con respecto a abdominal pain me realiza el mapeo en este caso si he encontrado la palabra del tesauro abdominal pain tal cual yo había escrito en mi ventana de búsqueda pero es que también me lo busca con honor tanto como palabra del tesauro como en texto libre siguiendo con la pantalla de resultados una vez hemos escrito nuestra estrategia de búsqueda y hemos pulsado el enter nos aparece esta pantalla como hemos visto hemos analizado un poco aquí la opción de search details pero no hemos analizado todavía que es lo que nos aparece en el resultado aquí ya os dije antes que vienen configuradas de forma predeterminada con un formato número y orden vamos a aprender cómo modificar esta visualización con nuestras preferencias y qué hacer con el resultado de nuestra búsqueda de forma predeterminada nos aparecen 20 referencias por página es decir de 20 en 20 en formato summary y el orden de visualización siempre va a ser de lo más recientemente introducido en la base de datos PADMED a lo más antiguo las últimas serán las más antiguas la referencia en formato summary nos proporciona primero el título del artículo ¿veis? technical, medical, este es el título del artículo debajo de este nos aparecerán los autores en una tercera línea nos aparece lo que se llama la fuente es decir donde viene la revista en la abreviatura el año volumen entre paréntesis el número dos puntos primera página guión última página estos son los datos básicos de una referencia bibliográfica además también este formato nos proporciona el PMID es el número con que cada referencia van dándole según la van metiendo en la base de datos PADMED es un número secuencial cada referencia tiene su número PMID o PADMED identification y luego nos aparece la etiqueta que nos dice en qué estado se encuentra esa cita dentro de MEDLINE en este caso es PADMED indexed for MEDLINE es decir ya forma parte de la base de datos MEDLINE además debajo nos encontramos con un enlace que como veis pone Related Articles ¿qué pasa? que si yo encuentro un artículo cuando hacemos una búsqueda y es exactamente lo que yo quiero encontrar existe la posibilidad de pinchando aquí en Related Articles de mostrarme un nuevo resultado en el cual las referencias que me encuentra son aquellas que son muy parecidas de la referencia de la que yo parto ¿por qué? porque me busca similitudes de las palabras del título del astra así como de las palabras con las que están utilizadas los artículos es decir las del tesauro mes por lo tanto es una forma de búsqueda lateral que es muy cómoda para nosotros y que sobre todo es cuando encontramos en el resultado estamos revisando y encontramos esa referencia estupenda que decimos esto es lo que queremos nosotros los resultados además no se nos muestran ya de más recientes a más antiguos sino que se nos muestran en orden de relevancia con respecto a la referencia de la que partimos si nosotros aquí pincháramos en Related Articles se nos mostraría la pantalla de resultados mirad aquí yo he hecho un ejemplo poniendo femororo acetabular impigment me sale una búsqueda y digo la primera es la referencia estupenda la que yo quiero conseguir la que me interesa más pincho en Related Citation y si os fijáis la primera referencia que nos aparece es la referencia de la cual yo he partido es decir es la que ya veníamos de la pantalla anterior y luego me aparecen en orden de pertinencia es decir las que aparecen primero las que más se parecen a esta en la que yo he pinchado en la opción de Related Citation como veis es una búsqueda lateral sin yo hacer ninguna estrategia y que es muy útil cuando a lo mejor nos estamos complicando con la estrategia de búsqueda no lo encontramos pero encontramos un artículo que si es de nuestro interés otra etiqueta que nos podemos encontrar cuando revisamos el resultado al hacer las referencias es e-put ahead of print mirad si os fijáis estas referencias que viene e-put ahead of print no vienen ni volumen ni número ni páginas ¿vale? ¿qué es esa etiqueta? pues bien esta etiqueta además nos la encontramos al principio normalmente de los resultados de la búsqueda lo que significa son revistas publicadas electrónicamente previa a su publicación en papel por lo tanto todavía no tiene ni volumen ni número ni páginas no está publicada en papel esto además tiene sus implicaciones pues cuando queremos obtener el texto completo de un artículo de este tipo solamente se puede conseguir si disponemos de la versión electrónica de la revista ya que en su versión en papel puede tardar varios meses en aparecer publicada normalmente uno de los problemas que nos encontramos cuando hacemos una búsqueda sencilla en PADMED es que el número de referencias que recuperamos es muy grande por lo que es muy importante poderlo limitar para ello disponemos de lo que se llaman los filtros o filtros que antes se llamaban los que lo lleváis ya más tiempo trabajando con PADMED como límites o límites así por ejemplo podemos querer excluir idiomas que no entendamos buscar artículos que han sido publicados en cierto periodo de tiempo como por ejemplo los últimos 5 años también recuperar artículos referentes a una población específica como puede ser ancianos niños adolescentes o bien limitar nuestro resultado a un determinado tipo de artículos como pueden ser ensayos clínicos revisiones sistemáticas existen más opciones para limitar como por ejemplo accesibilidad al texto completo gratuito o que dispongan las referencias de resumen existen ya os digo muchos y todos se encuentran lo vamos a ver ahora dispuestos en la columna izquierda de la pantalla de resultado aquí lo veis para su aplicación tenemos que seguir la siguiente secuencia primero realizar nuestra búsqueda bibliográfica en PADMED escribir en la ventana de búsqueda y pulsar el botón de search segundo hacemos clic en el filtro que queremos aplicar por ejemplo aquí tengo puesto 5 years para limitar el resultado a lo publicado en los últimos 5 años y en direct automáticamente me cambiará el resultado con la aplicación del filtro podemos aplicar más de un filtro simplemente al aplicar un filtro esperamos a ver el resultado y marcamos otro filtro por ejemplo podríamos marcar humans y nos volvería a aparecer de nuevo el resultado con la aplicación de los dos filtros tanto el de 5 años como el de humanos aquí vemos por ejemplo que hemos aplicado dos filtros ¿cómo lo vemos? veis aquí que existe un mensaje aparece un mensaje que dice filtros activados y me dice que he limitado o filtrado por lo publicado en los 5 últimos años y en humanos si yo quiero borrar este filtro y que no me lo siga aplicando tendríamos que dar a este enlace que nos aparece a la derecha de clear all esto es muy importante porque si yo no me doy cuenta de esto borro mi ventana de búsqueda y hago otra búsqueda sigo aplicando los filtros que yo he marcado en mi búsqueda anterior por eso siempre 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 fijaros en este mensaje que os aparece y si ya no nos interesa que nos apliquen esos filtros tenemos que pulsar en borrar los filtros otra cosa que también tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos los filtros es que si los aplicamos podemos perder aquellas referencias que no forman parte de la base de datos Medline por ejemplo si aplicamos tipo de artículo o idioma solo estos aparecen cuando una referencia ya forma parte de Medline y perderemos todo lo que es PadMed que no es Medline esto es sobre todo importante porque si aplicamos alguno de los filtros perdemos lo más reciente es decir aquellas citas que han sido enviadas directamente por el editor pero que todavía no han pasado por el proceso de indización y por lo tanto no son Medline por lo tanto si aplicamos filtros perdemos las referencias más recientes y esto lo tenemos que tener en cuenta una vez que ya he hecho mi búsqueda he aplicado no filtros podemos modificar las opciones con las cuales yo visualizo el resultado ya os dije que por defecto visualizamos de 20 en 20 referencias en formato summary que ya hemos analizado y además salen de más recientes a más antiguas según se van introduciendo en la base de datos PadMed pues bien si yo pincho en display settings me aparecen esas tres columnas donde yo puedo modificar esa visualización que me aparece por defecto en el resultado por ejemplo yo puedo decir que en vez de verlo en formato summary lo quiero ver con el resumen con abstract seleccionaría formato abstract luego también puedo decir que en vez de verlo de mente en mente yo quiero que en la pantalla de resultados me los muestre por ejemplo de 50 en 50 pensemos por ejemplo que si los resultados de nuestra búsqueda son por ejemplo 45 ¿qué elección qué opción elegiríamos de visualización? pues por ejemplo 50 como tengo 45 referencias y digo que me muestre de 50 en 50 podemos ver todo el resultado en una única página sin tener que ir pasando de página en página y el salir el orden de salida la verdad es que no es muy utilizado por defecto viene de más reciente a más antiguo pero puedo modificarlo por ejemplo al orden alfabético del primer autor de la revista o del título una vez marco las opciones que yo quiero de visualización tendré que pulsar en este botón de apply y nos volverá a mostrar el resultado pero con la configuración que nosotros hayamos deseado o configurado en este ejemplo vemos que yo he seleccionado como con visualización del resultado que sea en formato astra veis que ya aquí me aparece la referencia con formato astra 100 referencias por página en vez de las 20 que vienen por defecto y aquí he seguido dejando la forma de visualización de más reciente a más antigua esta no la he modificado pero como veis es muy sencillo vamos a analizar ahora que campos contiene la referencia en formato astra antes vimos el formato por defecto sumari ahora vamos a ver el formato astra como vemos ya la referencia tiene bastantes más campos por ejemplo tenemos aparte primero los autores el título de los autores luego tengo la afiliación de los autores ahí me voy a encontrar no solamente con la dirección posta de los autores sino en muchos casos con el correo electrónico esto por ejemplo en la biblioteca lo utilizamos mucho cuando un artículo no se puede conseguir en ninguna biblioteca en España o con las que tengamos convenio de colaboración pues directamente se lo pedimos al autor y utilizamos este correo electrónico que nos aparecen las referencias y os asombraría la cantidad de veces que nos contestan los autores sobre todo si son referencias de los últimos años casi todos nos mandan los artículos también tenemos el abstract del artículo lo que os dije al principio aquí lo que hacen es copiar el resumen que tenga el artículo si no está en inglés no lo traducen y si el artículo no tiene resumen porque sea una carta por ejemplo o una editorial ellos no hacen resumen por eso también la importancia ya lo veréis en casi todas las revistas aunque sean de lengua no inglesa por ejemplo en castellano como medicina clínica o revista clínica española que el resumen aparte de estar en el idioma original del artículo también está en inglés y es para que tenga visibilidad en las bases de datos internacionales como Padme debajo de este resumen si el artículo pertenece a una revista de las incluidas a texto completo en ese repositorio que os dije de Padme Central nos aparece la previsualización de las imágenes tablas y figuras del artículo original esto solamente aparece en esos casos luego tenemos dos desplegables uno donde podemos desplegar el tipo de publicación de términos de indización de ese artículo y más términos de indización y otro desplegable con los link outs para acceso al artículo además también visualizamos los iconos de acceso al texto completo ya sea gratuito de pago en este caso que estamos viendo en la diapositiva como veis es free es gratuito es decir voy a poder entrar sin tener que pagar pinchando en cualquiera de los dos enlaces se me abre una página nueva en el navegador donde yo voy a visualizar el texto completo de ese artículo en el caso de que sea de pago también se me abriría una página en el navegador o sea una nueva ventana en el navegador pero ya ahí me va a pedir clave y contraseña eso ya va a depender si nuestra biblioteca tiene clave y contraseñas para acceder al texto completo de ese artículo además también me encuentro las referencias relacionadas con esta la Related Citation que antes vimos en qué consistía es decir artículos que son muy parecidos de aquel que estoy viendo en formato abstract ¿qué hacemos una vez he visto mi resultado y quiero llevarme mis referencias? pues bien podemos hacer varias cosas en primer lugar podemos guardarlas como un archivo es decir las referencias que yo he seleccionado llevármelas como un archivo también podemos guardar las referencias en nuestra cuenta de manera indefinida pero para esto es necesario que previamente nos hayamos creado una cuenta personal en PazMed que para eso ya os dije que lo tendríais que crear en la parte superior derecha de la pantalla de PazMed Order en nuestro caso no tiene sentido porque solo no es aplicable por así decirlo porque es un servicio de obtención del documento pero utilizando la red de bibliotecas sanitarias americanas es para solicitar el artículo en nuestro caso pues no no es aplicable si te dice o manager para exportar las referencias a un programa gestor de referencias bibliográficas como es en salvar y recoger temporalmente las referencias que vayamos seleccionando bien de una búsqueda o de varias las referencias que guardemos en el portapapeles se perderán después de 8 horas de inactividad en PazMed luego también tenemos abajo lo vemos la opción de email para el envío del resultado al correo electrónico que deseemos y por último tenemos my bibliography pero esta opción también solo está disponible si tenemos una cuenta personal en PazMed vamos a ver las opciones más utilizadas para agregar citas vamos a ver el clipboard para agregar citas al clipboard o portapapeles lo primero que tenemos que ir haciendo es ir seleccionando en esta casilla que veis a la izquierda de la referencia bibliográfica las referencias que me interesan que son las que yo quiero llevarme una vez marcadas pinchamos en Send To y en el menú que se despliega pincho en clipboard y le decimos añadir al clipboard en este caso como he marcado 2 me dice se añaden dos ítems al clipboard una vez enviada la referencia nos aparecerá este mensaje se han añadido dos ítems al clipboard o portapapeles y vemos además un enlace nuevo en la parte derecha llamado clipboard donde nos indica además como veis el número de ítems o registros que hemos guardado que tenemos disponibles en nuestro portapapeles esto es muy útil porque yo puedo ir haciendo pasando de página o ir haciendo diferentes búsquedas con diferentes estrategias yo voy marcando las que me interesan y las voy mandando al clipboard y luego en el clipboard entro y todas las referencias que he ido mandando al portapapeles las manejo de forma conjunta es decir decido imprimirlas decido guardarlas como archivo o decido enviármelas por correo electrónico tenéis que tener en cuenta que hay un número máximo de referencias que se pueden enviar al portapapeles que es de 500 para ver que referencias hemos ido seleccionando lo que tenemos que hacer es pinchar en el clipboard y nos aparecerá una nueva pantalla en la que solo visualizaremos las referencias que hemos ido marcando y enviando al portapapeles por último vamos a ver la opción de envío de citas por correo electrónico esta opción es muy empleada sobre todo para el envío a terceras personas del resultado de una búsqueda para ello una vez que he seleccionado las citas que me interesa mandar por correo electrónico pulsamos en set to y en el menú desplegable escogemos email tenemos que rellenar una serie de datos como por ejemplo el formato que yo quiero enviar los resultados por defecto es summary si lo quiero mandar con Astra tendré que escogerlo el formato Astra también tenemos que poner el correo electrónico del destinatario y el asunto que si no por defecto él nos da nos aparece nos pone algo por defecto pero yo puedo modificarlo y poner el asunto que yo quiera además tenemos un cuadro de texto adicional donde yo puedo escribir lo que yo quiera que la persona a la que le mando el correo con el resultado lea y por último pulsaríamos en el botón de email Padmed enviará los resultados desde el servidor de correo automático y podemos enviar por correo electrónico un máximo de 200 referencias el sistema vuelve a la página de resultados una vez que le damos al botón de email y nos diría nos aparecería un mensajito de confirmación de que el mensaje se ha mandado por correo electrónico y ya nada más os dejo aquí os he dejado una serie de direcciones donde podéis ampliar el que quiera más información sobre Padmed tenéis un training online un tutorial también tenéis un enlace a las ayudas el boletín técnico de la National Library of Medicine para estar actualizado de todos los cambios ya hemos dicho que Padmed se actualiza de forma automática se actualiza muchísimo y hay que estar al día para saber todos estos cambios y también os he puesto un enlace a sitios de Padmed donde encontraréis guías publicadas en otros idiomas diferentes del inglés como por ejemplo el castellano y ya os digo con esto ya he terminado la presentación como ya he dicho al comienzo os he dicho al comienzo del trabajo trabajo en la biblioteca del hospital universitario de Getafe ahí podéis localizarme utilizando el correo que aparece en la diapositiva también os dejo mi cuenta de internet twitter y también la dirección de mi blog bibliogetafe muchas gracias a todos los que todavía estáis aquí muchísimas gracias concha la verdad que ha sido una clase magnífica donde hemos podido actualizarnos sobre el tema y bueno a la gente le ha gustado muchísimo han participado todo el tiempo en el chat yo no he podido yo no he podido yo no he podido leer que han ayudado que han ayudado mucho a los que tenían dudas está Javier Hernández y también César profesionales también de la documentación de ciencias de la salud que la verdad que han estado ahí dando apoyo muchas gracias a ellos también por ayudarnos y bueno sí que tengo aquí un par de preguntas que nos ha hecho Rafa Rotaeche si hay alguien más que quiere hacer alguna puedo hacerla ahora en el chat y por ejemplo Rafa nos preguntaba la diferencia también entre Ovid y Medline a ver el Ovid lo que nos presenta o tiene Ovid una plataforma para hacer la búsqueda en Medline no es que Ovid sea diferente de Medline no es como PadMed Ovid tiene su propia plataforma para la consulta de la base de datos Medline con sus peculiaridades su sintaxis diferente a PadMed pero en definitiva lo que nos permite es la consulta de Medline como PadMed nos permite la consulta de Medline es decir Ovid no es otra cosa que una plataforma de acceso tanto a Medline como a Enbase o a la base de datos que suscribamos con Ovid y tiene su plataforma de consulta con sus peculiaridades no sé si he contestado es que decía Rafa si decía Rafa con respecto a esto que a veces no le coincidían las búsquedas claro porque la forma de buscar es distinta es decir cuando yo busco en la ventana de búsqueda tal cual como una búsqueda básica que hemos visto hoy en PadMed en realidad no hace lo mismo que hace PadMed por eso es importante conocer lo que hace un sistema y lo que hace otro no hace la búsqueda en los mismos campos que lo hace en PadMed lo hace en distintos campos aparte que su sintaxis y su forma de interrogación es distinta aquí no hemos hablado por ejemplo de los truncamientos que en PadMed se puede truncar con asterisco en Ovid se trunca de otra forma el mapeo automático es distinto es decir la base de datos es igual para todos los casos pero la forma de buscar es distinta y si yo quiero buscar de hecho existen páginas en internet donde me hace la traducción de la misma búsqueda en las diferentes plataformas de búsqueda tanto si es en Ovid como si es en PadMed es decir lo que yo tengo que escribir en PadMed es distinto que lo que yo tengo que escribir en el Medline de Ovid para que nos haga lo mismo es decir ya es un poco más complejo y tengo que manejar las dos plataformas saber qué es lo que me hacen las dos plataformas para plantear mi estrategia distinta porque si escribo lo mismo el resultado es distinto porque su forma de trabajar es distinta sí estaban preguntando por aquí por el chat que esto lo he comentado antes también en el chat y lo he comentado en Twitter pero lo repito porque la verdad que como hay tanto movimiento en el chat a veces es difícil poder seguir todas las intervenciones están preguntando mucho sobre temas de gestores de referencias bibliográficas como es un tema bastante extenso porque estaban preguntando cómo hacer para descargar en un gestor y tal deciros que en socialbiblio hemos hecho dos clases sobre gestores de referencias bibliográficas hicimos el año pasado una sobre Zotero y otra sobre Mendeley y en la página web de socialbiblio podéis consultar las grabaciones allí podréis ver una clase más detallada sobre estas herramientas y cómo descargar las referencias desde bases de datos como Pagmed o desde otros sitios a ver unas cosas también están pidiendo por aquí ya un webinar avanzado de Pagmed no sé para cuándo podremos organizarlo pero lo tendremos en cuenta el interés que suscita este tema y la verdad que todas las posibilidades que tiene Pagmed y que no ha dado tiempo de ver en la clase porque es muy extenso María si me permites María María si me permites un comentario lo que recomiendo a todo el mundo que lo que pueda si puede es que se cree su cuenta personal en Pagmed porque le va a permitir muchas más opciones de manejo del resultado como por ejemplo crearse alertas para recibir actualizaciones de las búsquedas que guarde por correo electrónico o por ejemplo para salvar resultados entonces eso no está disponible si no nos creamos una cuenta personal y por lo tanto es muy interesante sobre todo si es por ejemplo un médico que está interesado en determinadas revistas y mantenerse al día de lo que se va publicando en esas revistas te tienes que crear una cuenta y una vez que te creas la cuenta te guardas la estrategia de búsqueda de esas revistas para recibir en tu correo según se va publicando y metiendo en Pagmed recibes en tu correo esas referencias que se van actualizando o bien por temas no hace falta que sea por revistas entonces yo creo que es muy interesante que la gente que pueda y que quiera manejar Pagmed y que sea más asidua en su manejo que se cree su página o sea que su cuenta personal en Pagmed También estaban preguntando ahora si el tesaguro de Medline contempla la diversidad multilingüe a lo mejor puedes también enlazar esto con el tema del DEX que también hay una persona que ha preguntado aquí si era confiable el DEX pues mira a mí personalmente no le tengo mucho cariño al DEX porque me cuesta muchísimo más encontrar las cosas que en el mes que en el tesagro en inglés será porque como estoy muy acostumbrada a buscar bibliografía en inglés me sale más natural la búsqueda que el DEX que tiene una traducción muchas veces digamos no muy castellana entonces a mí la verdad es que a veces en los cursos se aconseja o se da ese recurso antes de entrar en Medline para buscar las palabras en el DEX yo veo que luego es muy frustrante porque no se encuentra tan fácilmente las cosas también han preguntado ahora por aquí aunque creo que esto ya lo has hablado pero bueno parece que ha quedado la duda porque una persona preguntaba si hay límites para el propio contenido de los artículos no entiendo o sea hay límites para el resultado es decir limitarlo por algunos aspectos en concreto como puede ser a grupo de edad o por años pero los campos hombre cuando nosotros también no a lo mejor lo que se refiere también es que cuando nosotros configuramos la visualización de los registros he hablado del formato summary que viene por defecto y del lastra pero hay más posibilidades de campo o sea más posibilidades de que nos muestren los registros existe el formato medline existe el formato xml existen más formatos existe el formato de texto plano o sea existen más formatos y según esos formatos los campos son distintos entonces a lo mejor se refería a eso pero tenemos que elegir entre unos cuantos 5 o 6 que me vienen por defecto yo no puedo configurar el número de campos que quiero ver simplemente escoger una de las 5 posibilidades que me ofrece pues bueno estaban aquí debatiendo un poco también sobre el DEX que hay opiniones de todo hay gente que está más a favor y gente que le cuesta más hacer las búsquedas por el tema del inglés como dice Javier que es útil a veces cuando no conoces el término yo conozco a gente que lo que haces es buscar en castellano le salen las referencias de publicaciones en castellano y como el título lo traducen y las palabras claves las asignan en inglés mira las referencias que salen y vuelve a rehacer la búsqueda utilizando esas palabras en inglés porque el título original aunque no lo vemos en el formato summary ni en el astra si está dentro del registro si lo viéramos en formato medline nos aparecería el título transliteral que llaman ellos que es el título original del artículo y como recoge referencias en castellano si yo busco en castellano me va a recuperar esas referencias luego tengo la picardía de ver el título como lo han traducido y ver qué palabras las han asignado del tesauro y vuelvo a rehacer mi búsqueda con esos términos que han contado en inglés bueno en principio yo creo que no hay más preguntas no 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 tengo ninguna más saliendo ya recogiendo todas ya sobre la marcha así que bueno si hay alguien que le surja alguna más pues tenéis los datos de de Concha aquí que nos lo ha dejado muy amablemente de su blog está genial un blog especializado en documentación en ciencias de la salud que os recomendamos y bueno tenéis también podéis dejar también en el blog de Social Biblio en las redes seguimos en twitter también con el hashtag Social Biblio para los que estéis por las redes y bueno nada más darse las gracias Concha por haber estado aquí esta noche en Social Biblio esperamos que que vuelvas ya sabemos que muchos miércoles estás aquí también siguiendo las clases y bueno a todos los que habéis venido hoy nuevos también recordaros que estamos aquí todos los miércoles a las 10 viendo diferentes temas relacionados con la gestión de la información y para poder ver las próximas sesiones podéis ver la página web socialbiblio.com mañana estará disponible la presentación de esta clase así como los materiales que hemos utilizado bueno la presentación que he comentado y la grabación también y la semana que viene tendremos con nosotros a José Antonio Cordón profesor de la Universidad de Salamanca que nos hablará de nuevas tendencias en edición y lectura electrónica el futuro inmediato así que bueno esperamos que también nos interese y veros por aquí de nuevo así que bueno muchísimas gracias a todos por asistir y a Pico Encha por colaborar con socialbiblio gracias a todos gracias 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 gracias